Música Una corriente que surgió en China en la época de las 100 escuelas del pensamiento que constituyen la base del pensamiento oriental actual ha llegado a diferentes lugares del mundo para establecer otras maneras de convivir con la humanidad y todo cuanto existe en el universo. El Tao, el orden de la naturaleza que rige la existencia y que integra distintas áreas del conocimiento. Todo tiene una ley de afinidad, ¿sí? Entonces hablemos de la ley de afinidad, somos cinco. Entonces el Tao, ¿qué es? Como el Tao es todo, como ya muchos lo conocen, el Tao maneja la ciencia, la medicina, el arte, la teología y la filosofía. El Tao es todo. José Banegas, a sus 13 años, gracias a la práctica de las artes marciales decidió aplicar cada uno de los principios del Tao, un concepto que suele entenderse como el camino o el método que conlleva a la esencia del cosmos. La alimentación, nosotros la ponemos en práctica, el ejercicio. Y, ¿pero por qué lo hacemos? Porque entonces aquí ya viene la parte de la medicina, ya viene la parte entonces de conocernos a sí mismo, por cómo evitar enfermarnos. Ya luego viene el dicho que dice, cuerpo sano, mente sana. No solamente nos alimentamos por la boca, sino también con los oídos, con lo que hoy recibimos de informacel, también por los ojos. Entonces ya viene el estudio de la filosofía. La teología, bastante importante, porque Albert Einstein y grandes sabios dijeron que no pueden estar desligadas la ciencia y la religión. Las dos son perfectas y hace grandes hombres. Resulta que existen muchas técnicas. La primera se llama el autoconocimiento, la autoobservación y la autoevaluación. ¿Cómo aprender yo a hacer que mi mente se ponga clara, despejada y darle prioridad a yo mismo estar tranquilo en mi interior? Entonces, cuando yo logro encontrar esa paz interior, ahí empiezo a despertar no solamente el conocimiento, sino una gran cantidad de poderes o habilidades que el cuerpo físico necesita. Efectivamente, la actividad física y la adecuada nutrición son ideales para trasladar el equilibrio a todas las partes del cuerpo. Por eso, practicantes como Hadacer y Moreno diariamente ponen en marcha la dieta del Tao, en la que se evitan los excesos y el consumo de carnes. Es muy importante la alimentación, que en el taoísmo se llama alicertacel. ¿Por qué? Porque alimentación es lo que hace daño. Y aquí fue cuando nuestro maestro Kelion Zeus trajo a la tierra lo que es la antropología, que es la sabia combinación de lo que nosotros le llamamos alimentos, aliciertos, que comúnmente se conocen como alimentos. Lo que nosotros buscamos y lo que los maestros buscan es que cada persona busque, a través de lo que se come, conseguir que su sangre sea alcalina. Y desde la parte orgánica, cómo aprender a cultivar sin pesticidas, sin químicos, con lo que es las frutas, las verduras. La parte fundamental del Tao es la alimentación. La buena alimentación genera buenos elementos químicos y por ende las cosas grandes son atraídas. Una doctrina que acoge prácticas e ideas de otras corrientes, con las que, entre otras cosas, históricamente se ha construido todo lo que representa el mundo. Los maestros que con sus pasos ayudaron a establecer el Tao, en el que hoy se reconocen 12 poderes en el ser humano. Nuestros venerables maestros, Jaqueline Zeus, Induceus y Samael Joabator Beor, ellos para nosotros son las personas más sabias. O sea, son como el cuerpo, para nosotros son como el cuerpo físico de la sabiduría. Los dos vienen a despertar la conciencia de la humanidad, empiezan a enseñar, ellos son los que nos enseñaron la nutrición, la filosofía. O sea, nos ayudaron a despertar todo lo que hoy en día somos. Los doce poderes del ser humano, que todos deberíamos tenerlos y que muchas veces solamente se lo atribuyen a las damas y a las madres de antes. El sentido, bueno, la vista, olfato, oído, tacto, que son comandados a través de algo que se llama el cerebelo. Vienen los otros cuatro, deberíamos ser amigos de ellos y estar unidos a ellos. Tierra, fuego, aire y agua, los cuatro elementos básicos. A través de esa unificación de esos nueve, cinco sentidos y los cuatro de la madre naturaleza, podemos despertar los otros tres, que vienen a ser la clariaudiencia, clarividencia y polividencia. El taoísmo concede gran importancia a la mujer, o a la EVA, como en esta corriente se le denomina. Amparo Muñoz, más conocida como Olii, lleva 34 años en esta creencia en la que es fundamental el rol femenino. La importancia de la mujer dentro del tao es que la mujer nos convertimos en las alas del varón. Por lo tanto, aquí la EVA es vista como la sacerdotisa y el varón, cuando se vive en pareja, oficia ante la sacerdotisa. No por ser superior, sino porque no tenemos la ventaja de que nuestros dos hemisferios están unidos y tenemos lo que se llama pensamiento en red. Y es que el vestuario es considerado como la segunda piel, clasificado en ropas viles y no viles. Ropa vil es aquella que descarga energéticamente. Entonces, te explicaba que nuestra ropa es la segunda piel. Entonces, la ropa que yo me pongo queda con las grabaciones de ese día, de todo lo que hice, de todo lo que pensé, de todo lo que sentí, de lo más recóndito. Entonces, si tengo una ropa de un color apropiado de fondo entero, ese color me va a ayudar en ese día a que la frecuencia sea más alta. Ropa vil sería ropa que descarga los acrílicos, lo que tenga cuadros, porque es un encuadre. Ropa vil es toda la que quede estrecha. Una ropa que no es vil, el algodón, telas suaves, telas que no descarguen energéticamente. Simbología corporal a través de la práctica de las artes marciales con las que se habla por medio de las figuras con el cuerpo para emitir mensajes y tener una vida saludable. Las runas, runa quiere decir R, es la letra de la perfección y del fuego. Entonces, esa runa sirve para activar todo lo que tiene que ver con el amor. Ayuda al amor porque la madre representa al amor, ¿sí? También, aunque existe la runa del amor. Esa runa ayuda a activar el poder adquisitivo, o sea, la madre que nos nutre con las frutas, con las legumbres, las verduras. Está la runa de la salud, que es la forma de una serpiente enroscada. Representa el caduceo de mercurio, con el cual simbolizan, por ejemplo, la medicina. Saludo, Luz Hermérito Puno, Cristinaia, Godinaya, Gopijana, Vaya Sea. Saludo al regente de Marte, Paz Invenencial, al tricolor, al equilibrio del universo, el yin y el yang. A los donales maestres, Kelun Zeus, Induceus, Samael Joab, al sacro y bendito Tao. ¡Tao! Vamos a hacer la runa de la abundancia. Es muy importante para salir de la pobreza. Domino mis defectos, no violo mi conciencia. Por no ser sierva de ellos, hago que los defectos me obedezcan. Con la letra O, que es la letra que vibra nuestro chacra cardíaco. Entonces, con el cuerpo voy formando una O. O, 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 o. O, 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 o. El yin y el yang representan el devenir de todas las cosas El yin está asociado a lo femenino y el yang vinculado a lo masculino Por su parte la T representada en una balanza Significa el equilibrio entre la justicia y el amor La letra A es la pirámide en la que se encuentran los puntos energéticos de comunicación con el cosmos Y la O hace alusión al mundo en el cual se dio el origen El yin y el yang es las tinieblas ascendiendo para convertirse en luz Porque arriba hay un punto de luz Y la luz descendiendo para que las tinieblas resplandezcan o haya luz Un estilo de vida integral que busca recomponer el tejido social de la humanidad Recorriendo el sendero de la autorrealización para alcanzar la plenitud y la felicidad todos los días El sabio dijo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios Se preguntan, ¿yo quién seré ya que vine a este mundo? ¿A quién y a dónde iré? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!